¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que me estés viendo mi querida reposterita, mi guapo reposterito, pues yo sé que he estado bastante inactivo últimamente, pero quiero platicarte que últimamente hemos estado trabajando en la remodelación y diseño del taller de Ludis, así que muy pronto voy a traer nuevos vídeos para ti, como también enlaces totalmente en vivo. Pero hoy te estoy haciendo este vídeo porque quiero mostrarte el nuevo curso online, que es este curso de galletas 3D con el tema de las princesas de Disney, con este diseño de dibujo que es también conocido como kawaii o como chibi, que tiene como característica que son unas galletas que los ojos se ven súper grandes, pero súper bonitos. En este curso te voy a mostrar varios módulos, el primero obviamente te voy a mostrar cómo hacer una masa de mantequilla de alto rendimiento que soporta cualquier tipo de clima, son galletas que no sudan, que no se rompen, pero sobre todo que tienen un tiempo de vida bastante extenso y sobre todo también muy importante que tienen un delicioso sabor. Te voy a mostrar cómo hacer un royalizing totalmente profesional que nos ayuda a poder decorar nuestras galletas con más volumen, este es un royalizing que tiene un tiempo de vida bastante extenso, tanto así que estas galletas fueron diseñadas hace más de tres semanas y aquí están todavía intactas. El color no se ha decolorado, no se han quebrado y están en perfectas condiciones. Yo sé que puedes preguntarte, Ludis, ¿para qué hacer estas galletas tan grandes? ¿De qué me sirven? Bueno, te cuento que estas galletas, si bien las puedes hacer para vender por docena o por pieza, también se acostumbra a utilizar este tipo de galletas grandes para decorar pasteles. Y en la parte de por aquí te voy a dejar la imagen de un pastel que tiene este tipo de galletas. Esta imagen no es mía, es acá en internet, pero para que te des una idea de cómo puedes decorar tu pastel totalmente liso de un solo color con una galleta. Y si bien estas galletas no tienen, no son solamente en forma de óvalo, sino en forma de la princesa, yo las traigo en esta forma de óvalo porque también te voy a mostrar cómo hacer un diseño de fondo. En este curso te voy a mostrar la manera correcta de cortar una masa, ya sea con un cortador o con una plantilla, por el caso de que no puedas conseguir el cortador de cada figura. También te voy a mostrar la manera correcta de llevar a hornear y también la manera correcta de conservarlas antes de decorarlas. Te voy a mostrar también cómo hacer la transferencia de imagen sin necesidad de tener equipos como proyectores o espejos que a veces no son fáciles de conseguir o pues incluso llegan a tener un precio más elevado. Todo lo que hacemos aquí es de fácil adquisición, incluso comprando herramientas en la papelería. Te voy a mostrar cómo decorar paso a paso cada una de estas galletas. Son 14 diseños que te voy a mostrar el paso a paso de cada una, incluyendo cómo se van a rellenar los espacios para darle ese efecto 3D. Y obviamente lo más importante, te voy a mostrar cómo aprender a dibujar y diseñar estos ojitos kawaii desde el dibujo, cómo el relleno pintado, delineado a mano y cómo darle luz a estos ojitos para que se vean así de bonitos. También te voy a mostrar cómo delinear nuestro cabello pues para que se vea el efecto del cabello de nuestras princesas y no un simple royal icing cubriendo toda el área donde va el cabello. Aquí te voy a mostrar cómo darle luz a nuestro cabello dibujado totalmente a mano con pintura en gel que bueno, te muestro unos truquitos para que no quede pegajosa la pintura. Y uno de los plus importantes de este curso es que te voy a mostrar cómo hacer 14 efectos de fondo. Con fondo me refiero a lo que está aparte de la princesa. Te voy a mostrar desde el craquelado, el efecto tierra, el efecto madera, el efecto musgo, el efecto agua, el efecto diamantina. Bueno, diferentes efectos que tenemos aquí que aparte de que te funcionan para galleta, también lo puedes aprovechar y utilizarlo en pasteles ya sea de fondant, de ventún o de crema para batir. Y obviamente es súper importante, también te voy a mostrar la manera correcta de conservar estas galletas después de que las hayas ya realizado, decorado, rellenado y terminado. La manera correcta en la que debes de empacarlas y transportarlas que yo creo que te va a ser bastante útil. Y si hasta aquí he llamado tu atención, pues quiero decirte que puedo darte más información y lo único que tienes que hacer es aquí abajito en la cajita de información enviarme un mensaje a mi WhatsApp donde yo misma te voy a estar contestando y te voy a enviar la información completa de lo que incluye este curso. Recuerda que todos los cursos de repostería con Ludis Online no tienen horario. Son videos que ya están grabados y tú vas a poderlos repetir todas las veces que tú necesites para que puedas lograr tus proyectos. Y lo más importante es que puedes adquirir este curso haciendo un solo pago y el acceso es totalmente ilimitado. Tú lo adquieres el día de hoy y puedes seguir viendo este curso en 3 o 4 años más. Tenemos diferentes métodos de pago, ya sea por transferencia bancaria, pago en Oxxo si estás en México, si estás en otro país puede ser a través de Western Union, MoneyGram o incluso también Paypal enviarme un mensajito para enviarte toda la información. Esos videos no se pueden descargar pero puedes tú verlos todas las veces que tú quieras en mi plataforma web llamada www.reposteriaconludis.com donde tú vas a ir y vas a ver una sección que dice cursos y una vez que tú tengas la contraseña después de haber adquirido el curso vas a poder entrar y disfrutar de todos los videos. Puedes entrar a ver este curso desde cualquier dispositivo que utilices para ver videos, ya sea desde tu laptop, desde tu tablet y también desde tu teléfono. No hay un límite para poder tener el acceso incluso teniendo varios dispositivos con tu cuenta. Así que espero que te animas a formar parte del equipo. Te recuerdo que ya somos más de 7500 alumnos online en varios de los cursos que yo manejo. Así como tengo este curso, tengo varios cursos más. Si quieres información envíame un mensajito a mi WhatsApp y por ahí te voy a estar enviando la información. Y si tú creías que este video no tenía sorpresas, pues déjame te cuento que sí. Este video al igual que todos mis videos participan para ganarte uno de los tres cursos de repostería completo online Ludis que se regalan en cada video. Pero te recuerdo que desde que inició el 2024 no se está regalando solamente un curso. Se regalan todos mis cursos en línea y vamos a incluir este curso de galletas. Y lo único que tienes que hacer es aquí abajo en los comentarios dejar ya sea esta palabra o este emoji. Entre más comentes más oportunidades tienes de ganar. Pero si tú no quieres esperar a la suerte y te urge la información recuerda que aquí abajito está el enlace para que me envíes un mensajito. Yo soy tu amiga Ludis, te mando un beso, abrazo, bendiciones y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.